Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? Este es Eduardo Stefan con Proyecto Emprender. En este video te voy a enseñar cómo puedes ganar entre 100 a 500 dólares diarios con este excelente programa que te voy a mostrar. Espero que te guste. La verdad es que estuve buscando por harto tiempo algo que me satisficiera para poder mostrárselo a ustedes y creo que este programa tiene hartas cosas buenas. Primero, te enseña marketing digital y también, otra cosa muy importante, te permite ganar dinero mientras vas aprendiendo. Así que este programa, este video, te voy a mostrar un programa bueno, también te voy a mostrar cómo puedes monetizarlo, te voy a mostrar cómo funciona, te voy a mostrar también el plan de compensación y todas las cosas que necesitas saber para poder ser un buen marketero digital. Bueno, aquí esto es básicamente novatos en fuego. que hay un video, ¿cierto? Dentro de la plataforma, hay varios videos que te pueden ayudar para atraer a los clientes. De hecho, ese es un video, hay varios videos, te los voy a mostrar. ¿Ya? Pero una vez que, por ejemplo, si tú te vas a mi recomendación número uno para ganar dinero, va a aparecerte algo como esto. Si aprendes a generar 100 dólares, si entras el correo electrónico acá, vas a apretar ingresa acá y te va a llevar a esta página donde hay un video donde aparezco yo ahí medio aburrido, pero aparezco y te explico algunas cosas interesantes o importantes. Luego te va a mostrar y vas a apretar llígame mi oferta y vas a llegar acá. Aquí te voy a pedir que ingreses tu nombre, tu correo electrónico, vas a apretar siguiente y vas a entrar al equipo. Ya vas a entrar al sistema. Si entramos al área de miembros, ya, te van a aparecer todas estas cosas. ¿Cuánto es lo que has vendido en los últimos días, en la última semana? Y bienvenido a tu otro. Los paquetes, este es el inicio, ¿cierto? Esto es las ventas de esta semana. Estos son algunos cursos que va a tener el sistema. Y te voy a explicar un poquito de cómo funciona. Novatos en Fuego, New Bison Fire en inglés, es un sistema que te permite generar ingresos de la siguiente manera. Es una escuela de marketing que tiene diferentes paquetes, ya, a diferentes precios. Tienes paquetes de 25 dólares. En cada uno de los paquetes tienes que pagar la activación que la pagas una vez, ¿ya? Tienes un paquete de 25 dólares que es básico, ¿ya? Luego tienes el paquete de arranque, luego tienes el paquete básico que vale 100 dólares. Luego para el paquete de nivel avanzado de 250 dólares y por último el paquete Elite o Elite de 500 dólares. ¿Cuál es la ventaja? Una vez que tú adquiriste el paquete, lo puedes revender y te ganas el 100% de la comisión. Es decir, si compré el de 25 y vendo uno de 25, me gano 25 dólares. No un porcentaje, sino que la comisión completa, lo cual es bastante bueno. Además de eso, aprendo marketing digital. ¿Qué es la idea? La idea es poder aprender marketing digital. De hecho, si ustedes van acá, se van a dar cuenta que aquí, por ejemplo, van a poder contactarse conmigo. Contacto con tu distribuidor. Te van a poder contactar aquí mi distribuidor, a quien yo le compré el paquete es Jason Steven Goñi, ¿cierto? Bueno, en el caso de ustedes voy a aparecer yo. ¿Ok? Y lo más interesante es que una vez que compres ese paquete, es de por vida. No tienes que pagarlo en medio de mes, sino que una vez la compres y listo. No tienes que volver a pagarlo. Eso sí, si tú compraste el paquete de 25 y vendes uno de 100, no te van a pagar el de 100. Te van a pagar solamente 25 dólares y los otros 75 se va a ir a tu sponsor o a quien corresponde en la cadena de CR. Y te voy a explicar un poquito acerca del método de compensación más adelante. Lo mismo con el de 250, que es el avanzado, y lo mismo con el Elite. Más adelante va a venir un paquete que es un diamante que va a costar mil dólares. Que va a tener incluso más cosas que este Elite. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este paquete Elite? Y acá yo quiero mostrarles algunas cosas. Este paquete te va a enseñar marketing digital pagado. Es decir, vas a aprender Facebook Ads, Google Ads, y todo lo que tenga que ver con entrenamientos de marketing digital avanzado. Y por eso es más caro. Lo mismo este de acá. El Advanced Training te enseña a usar YouTube, te enseña a usar Facebook y una variada cantidad de cosas que te pueden ayudar a ser un mejor marketer. Así que esa es la razón porque estos precios van aumentando. Ahora, este paquete o este curso tiene la particularidad también de que, y te lo voy a mostrar ahora, cuando tú entras, ya, tienes acá, le pusieron los útiles, ya, los útiles acá. Y está en clase de herramienta las páginas de aterrizaje. Por lo tanto, si tú vas aquí, por ejemplo, páginas, lanzamiento, pinchas acá y te vas a dar cuenta que hay diferentes páginas de aterrizaje. Yo, por ejemplo, acoplé mi autorrespondedor, ¿cierto?, a esta página de aterrizaje, que es la misma, que, a ver si es que no me equivoco, ya les voy a hablar de los bonos, la misma que está acá, ya, que es esta acá. En la cual te muestra un video como este y que enseña a las personas un poquito acerca del programa. La mayoría de ustedes, evidentemente, no sabe marketing digital y por eso es importante que aprendan algunas cosas como email marketing y algunas otras cosas que les van a beneficiar. Yo diseñé unos bonos, de hecho los tengo acá, y están acá, en mi equipo en realidad, no yo, sino que el equipo diseñó unos bonos en el cual yo estoy, y que se los vamos a entregar, y son estos bonos acá, a las personas que se unan a nuestro equipo. ¿Qué bonos son? Bono número uno, cómo ganar seguidores en Facebook. Este va a estar disponible en cualquiera de los cuatro paquetes. Bono número dos, cómo crecer en Instagram. Estas dos fuentes de tráfico son muy importantes. Ya, si tú no sabes generar tráfico, no vas a obtener resultados. El bono número tres es el paquete de imágenes de estrategia de prospección para las redes sociales. El número, el bono número cuatro, es una página de aterrizaje como esta, con su propio dominio. Pero este sí está disponible a partir del paquete avanzado. Ya, del paquete avanzado. ¿Cuál paquete es el paquete avanzado? Es el Advance, este que está acá. El de 250 dólares. ¿Ok? A partir de ese paquete, te vamos a entregar este bono, número cuatro. El bono número cinco, ¿ya? Es un curso de YouTube Master para convertir a YouTube en una máquina de hacer dinero. Este está disponible desde el paquete Elite hacia arriba. ¿Ok? YouTube Master. Esos bonos, adicionalmente a lo que te enseña la plataforma, te los vamos a dar nosotros con nuestro equipo. También, el bono número seis tiene algo muy interesante. Que está, es una estrategia para poder hacer un autorrespondedor de WhatsApp y poder prospectar por WhatsApp. Yo la usé un par de días, de hecho todavía la tengo activa, pero la verdad es que yo prefiero hacer el marketing digital por email. Bueno, me siento más cómodo y de hecho, si ustedes se dan cuenta, yo a todos les pongo un autorrespondedor. Y a todos les pido su correo electrónico. Y si hoy día, por ejemplo, se los voy a mostrar más rato esto. Ya. Hoy día, por ejemplo, tengo mucha gente entrando a mis embudos y les voy a mostrar por qué. El bono número siete ya es una estrategia ninja para promocionar tu negocio en las redes sociales. Y el bono número ocho es un entrenamiento de cómo enviar correos masivos a clientes potenciales bien segmentados. El bono número nueve, cómo conseguir cientos de prospectos con TikTok es muy importante. Miren hoy día. Solo hoy, para que ustedes tengan una idea. Hoy día han ingresado 537 personas a mi embudo de marketing. Solo hoy, 537 personas a mi embudo de marketing. Si yo refresco esto, 549 personas a mi embudo de marketing. ¿Ya? Eso es solo hoy. Y eso lo he logrado por medio de saber generar tráfico. Y una de las fuentes de tráfico que yo uso mucho es TikTok. ¿Ok? Así que esto, cómo conseguir cientos de prospectos con TikTok es muy importante. No lo desprecen. Solo saber esto les puede beneficiar muchísimo. Si vuelvo a ver si quiero entrar a algún otro, 540. Si vuelvo a refrescar esto, no, todavía no. Pero es para que ustedes tengan una idea. Ayer, por ejemplo, que no estaba haciendo esta promoción, que no estaba usando TikTok como lo estoy usando hoy día, solo traigo 47 personas. Pero hoy tengo 549 personas. Eso significa casi, no sé, casi la mitad de medio millar de personas, un poco más de medio millar de personas, es una cantidad gigante de personas en un solo día que entren a tus embudos de marketing. Por lo tanto, ese es el poder de TikTok. ¿Ya? Ahora, otro bono que tenemos acá es el bono número 10, cómo crear tu landing page y hacer email marketing automatizado, disponible en cualquiera de los cuatro paquetes. ¿Ya? El bono número 11 es una prospección y automatización con Facebook y WhatsApp. Y los bonos extras son un acceso al grupo privado de miembros activos para soporte ilimitado y el grupo de WhatsApp exclusivo para atender a sus clientes y potenciar tus ventas. Estos están disponibles en los cuatro paquetes. Y te voy a dar todos estos bonos, ya, a los que se inscriban en el curso conmigo. Pero, no solamente tienes que inscribir, 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 inscribirte, perdón, tienes que comprar alguno de estos cuatro paquetes para que yo te pueda dar esos bonos. ¿Ok? Eso es lo que te voy a enseñar ahora. Ahora, ¿cómo funciona esto, el paquete o el sistema de compensación? Este es el sistema, básicamente, lo que vas a aprender. Otra cosa importante, los cursos acá que vas a tener. Acá vas a tener maestría en video marketing, estrategia de tráfico pagado y también maestría de Facebook. Este, este y este son fundamentales. Yo uso video marketing para todo mi marketing. YouTube, TikTok, son video marketing. Yo no uso, no uso Instagram, no porque sea malo, sino que porque no me acomoda tanto. Y Facebook, no porque sea malo, sino porque no me acomoda tanto. ¿Ya? Y estos dos también los pueden usar y también son fuentes increíbles de tráfico y nosotros también te lo vamos a dar. ¿Ya? Si es que entras al equipo. Pero, entonces la pregunta es, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto funciona así. Si yo, aquí voy a tratar de hacer un cuadrado. Voy a, siempre me olvido, aquí está. Este eres tú. 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 Ya. Si yo. Si traes una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Tú. Y acá está. Voy a poner otra nota acá. Patrocinador. En este caso. Voy a poner aquí. Proyecta. Emprender. Yo lo vamos a cortar más. ¿Ok? Lecho. Ese soy yo. Ese eres tú. Ese soy tu patrocinador. Y supongamos que tú traes cinco personas. ¿Ya? Y le vendiste a todos. La franquicia de. 250 dólares. Entonces, la primera persona que entre al sistema, te va a pagar a ti 250 dólares. Directo a tu Paypal. ¿Ya? Pero, y acá está lo increíblemente genial de este sistema, es que la segunda persona no te paga a ti. Le paga a tu patrocinador. Que en este caso sería yo. La tercera persona, a ti. La cuarta persona, también le paga a tu patrocinador. Y la quinta persona, a ti. La sexta persona, también a ti. Y de ahí para adelante, todos a ti. Es decir, la segunda y la cuarta se van hacia tu patrocinador. ¿Y cuánto le van a pagar a tu patrocinador? Bueno, según el paquete que tu patrocinador tenga. Si tu patrocinador tiene el paquete de 500, le van a pagar. Si tú subes, viste una de 250, le van a pagar 250. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando estas personas que están acá, traigan. Si esta persona trae a cinco personas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. El primero. Se lo va a pagar a él. Pero el segundo. Se lo va a pagar a ti. El tercero. Se va para él. El cuarto. Se va para ti. Y el quinto. Para él. Y de ahí para adelante, todos se van para él. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de una manera genial porque solamente dos personas de tu grupo van a pasar hacia tu patrocinador. Tu patrocinador y tú van a empezar a generar ingresos pasivos. Porque si alguien de tu grupo vende, la segunda venta y la cuarta venta van para ti. Lo cual significa que tú vas a estar ganando dinero de manera pasiva. Esto que está acá se convierte en dinero pasivo. Ingreso pasivo. Es decir, no tienes que trabajar para conseguir ingresos. Es así de simple. Y ahora, ¿es tan simple? No, por supuesto que van a tener que trabajar en traer prospectos. No son gratuitos. No salen de la nada. Pero la ventaja es que cuando aprendas a generar tráfico, vas a empezar a generar más dinero cada día y cada vez. Y eso es súper, súper importante porque te va a permitir tener un ingreso, aunque tú no estés trabajando. Dejas de ganar dinero por tu tiempo. Empiezas a ganar ingresos pasivos. Y esos ingresos pasivos hacen una gran diferencia en tu vida. Porque puedes dejar de trabajar, puedes ir de vacaciones y vas a seguir generando ingresos. Eso es lo que todos aspiramos. Por eso me gustó este curso. Porque adicionalmente a los bonos que tenemos, a los programas de estudio que hay, este es mi equipo. Ya, esto es lo que he generado hoy día. Ya. Un, dos, tres, cuatro. Hoy día, y este programa no lo estoy promocionando tanto hoy día, sino que estoy promocionando otro que se llama Eduvenancias, del cual vamos a hablar después. Ya. Este programa tiene la ventaja de que te va a generar ingresos pasivos. Ya. Y esos ingresos pasivos te van a permitir cada día aumentar más, obviamente, tus ingresos. Así es que tiene todas esas ventajas este programa. Te enseña marketing, ganas dinero, aprendes y generas ingresos pasivos. En la descripción de este video te voy a dejar mi recomendación, que es esta recomendación, el link para que puedas empezar hoy mismo, si tú quieres, a ganar dinero con novatos en fuego. Pero recuerda, para que puedas tener los bonos, vas a tener que comprar algunos de los paquetes y apenas tú entres a mi sistema, mi sistema te va a enviar un correo. Ya. Y siempre vamos a poder estar contactados, ya sea por correo, me pueden mandar un mensaje en mi TikTok, en mi Instagram, donde tú quieras. O incluso voy a ver si aquí pongo también mi WhatsApp personal para que ustedes me puedan contactar si es que necesitan por WhatsApp. Así es que, dentro de los correos, dentro del primer correo, generalmente pongo información que necesitan para poder contactar. Así es que, anda, entra, echa una mirada. Esto es lo que te quería presentar hoy. Tiene todo lo que necesitas para poder ganar dinero y para poder aprender marketing digital, ya. Por ejemplo, acá tienen alguna idea. Todos los paquetes tienen un pago de administración. El de 25 tiene un pago de administración de 5. El de 100 tiene un pago de administración de 10. El de 250, un pago de administración de 25. Y el de 500, un pago de administración de 50. Pero vas a recibir entrenamiento sobre marca personal. Cosas similares entre la marca personal y la marca empresarial. Cómo crear tu marca personal. Cómo vendr con emociones. En el paquete de 100 vas a recibir una introducción de entrenamiento de Facebook. Cómo crear tu perfil ganador en Facebook. Cómo encontrar miles de prospectos en Facebook. Cómo usar el embudo de Facebook Hack para generar tu primera venta. En el paquete avanzado de 250 vas a recibir, además de los pagos, ¿cierto? De 25, 100 y de 250. Introducción a la maestría de video marketing. El poder del video marketing. Cómo ser el perseguido y no el que se persigue. Cómo encontrar miles de clientes potenciales que ya están interesados en trabajar desde casa. Por internet en YouTube. Y cómo automatizar tus ventas con YouTube. Y en el paquete Elite vas a encontrar tráfico pagado con Facebook. Tráfico pagado con Instagram. Por lo tanto, vas a tener muchísimas, muchísimas cosas que aprender. Te recomiendo que compres el que... Yo te recomiendo el de 500. ¿Verdad? Porque tienes acceso a todas las demás cosas. Y es muy importante saber tráfico pagado. Es muy, muy importante online. Necesitas tener una fuente de tráfico pagado. Una fuente de tráfico gratuito. Así que espero que este video les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal. Dejarme tus comentarios. Anda al link y empiezo hoy mismo. Nos vemos en el otro video. ¡Suscríbete al canal!